Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard con panicada criatura de El Zodíaco es muy distinta. En el rango sentimental, hay hombres que suelen ser muy amorosos y expresivos, mientras que otros poseen ciertos rasgos de personalidad que los frenan en ciertos aspectos de su vida. Hay dos criaturas masculinas del Zodíaco que tienen arraigado desde su nacimiento el sentimentalismo y la debilidad sentimental, por lo que sus relaciones amorosas tienden a ser complicadas, ya que suelen ofenderse o sentirse heridos con las cosas más insignificantes. Conoce quiénes son estos dos hombres del Zodíaco, un Splash Leo es uno de los signos del Zodíaco más fiel y cariñoso. Suele darle mucha importancia a su pareja hasta el punto en dejar de lado su propio bienestar. A pesar de que es una de las criaturas astrales más dominantes, su ambición puede llevarlo a cometer muchos errores en su vida. A los Leo les cuesta acertar con las personas y muchas veces tienden a confiar demasiado en personas que no se merecen tanta confianza. Lleva al límite sus emociones y se siente herido fácilmente. Una de sus debilidades en el amor es que se deja convencer rápidamente por una mujer a pesar de que sea una decisión que afecte directamente la dirección de su rumbo. Lea también, 31 formas de decirle, te amo, a esa persona especial acuario este hombre es uno de los más humanitarios y simpáticos del Zodíaco. Es muy independiente pero también muy sentimental. Suele perder el control en sus relaciones amorosas muy fácilmente. Las mujeres lo consideran como un hombre, débil y falto de carácter. Le cuesta mucho tomar decisiones, por lo que su pareja es quien mayormente decide lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer. No suelen hacer amigos con facilidad. No es sencillo conquistar a un acuariano. Sin embargo, una vez que deciden que merece la pena amar a una mujer en especial, se convertirán en el mejor amigo y amante dispuesto a sacrificar todo por su pareja y ser fiel durante toda su vida. El problema de los hombres acuario en cuanto a sus relaciones personales y amorosas se presenta cuando tienden a huir de sus problemas en lugar de resolverlos. Lee también, señales claras de que tu pareja es gay, y no lo sabías. Astrología, signos zodiacales, hombres sentimentales, hombres más débiles del Zodíaco, relaciones complicadas. ¡Suscríbete al canal!